Este domingo 13 de noviembre, Campeche sentirá la lucha libre. Stage Production presenta para ti, Lucha Libre en Campeche, en el Circo Teatro Renacimiento, donde tendremos excelentes exponentes de la lucha libre, local y nacional. Diamante Azul, Rey Horus, Puma King, Camuflaje, Blaze, Doctor Blood, Blood Dracul, Aeropanther, Fight Panther, Mercurio, Nebilius, Danger Boy, Jaguar, Salvaje Rojo, Armagedon, Jaguar Sagrado, Mascarita del Ring, Rayo de Plata y Necromisterio. Todo esto en un solo lugar, avalado por la Honorable Comisión de Box y Lucha de Campeche. Domingo 13 de noviembre, Circo Teatro Renacimiento, 6 de la tarde. Réferis, Johnny B. y Chino Cruz, Anunciador, Jorge Cervera. Venta de boletos en el Pastor Saudita, en la tienda Novedades Los Ángeles, en el Mercado Principal y en el Circo Teatro Renacimiento. No te quedes fuera, adquiere tus boletos y vive la pasión de la lucha libre. Evento familiar, asiste y diviértete. Réferis, Johnny B. y Chino Cruz, Anunciador, Jorge Cervera. Júper.